... ...pues me parece un poquito estricto... ...el horario de las 6 a las 7 que más da... ...pues como estaba a las 6... ...me parece buena hora porque es ahora quien hay por la calle... ...y las restricciones me parece importante... ...porque está toda la gente reunida en cafetería y bares... ...lo que contribuye a que el virus se expanda. Pues tampoco sepa que no encierre por decir tan temprano... ...porque por la noche yo creo que hay más virus... ...durante el día... ...que por la noche que hay menos gente en la calle ¿no?... ...yo creo que tenían que mirar también esa ventaja ¿no?... ...ya estamos hartos de científicos... ...y cada uno tiene una opinión diferente... ...que no se ponen de acuerdo ni a ellos... ...porque nos encierren... ...ellos tienen pisos grandes... ...pero las familias que tienen... ...cuatro o cinco y un piso de 60 metros... ...¿qué les doy?... ...ahí es donde estamos fallando... ...yo lo veo absurdo, yo lo veo absurdo... ...la verdad es que lo veo absurdo... ...yo salgo todos los días a la calle... ...y veo la calle como está la gente... ...no sé el toque de queda para que va a servir... ...para arruinar más la ciudad... ...de cómo estamos... ...porque para otra solución no la veo... ...hay que ir remedio pues... ...pues no sé... ...que encierren a las personas que están infectadas... ...y eso que los encierren, que los controlen más... ...pero es que la mayoría de la gente... ...no estamos infectados ni estamos en riesgo ni nada... ...la prueba está en la calle todos los días... ...las calles, las cafeterías, los bares, todo... ...si ahora cerramos otra vez, ¿qué hacemos?... ...más se va a un diceuta de lo que está... ...si ya de por sí ya tenemos una ruina... ...que no podemos con ella... ...hombre, pues lo veo bien, ¿qué voy a hacer?... ...vego que cierran de por la mañana... ...ciérran por la mañana ya mata aquí a todo el mundo... ...y yo lo veo bien así... ...pues creo que no vale la pena... ...no vale la pena porque se haría perjudicado el comercio... ...bares, restaurantes y demás... ...por una hora no creo que valga la pena... ...yo qué sé, hija mía, yo creo que... ...está bien, ¿no?... ...yo ya te digo, yo a las 10 de la noche salgo de trabajar... ...o yo trabajo en el hospital... ...y vamos, yo veo bien... ...a ver si así ponemos medio, ¿no?... ...porque está esto desbordado... ...esto está que no sé a dónde vamos a llegar, ¿eh?... ...te lo digo porque trabajo en el hospital... ...y sé cómo está el hospital, ¿eh?... ...es horroroso... ...así que yo lo veo bien... ...yo lo veo bien, la verdad que sí... ...porque la gente no hace caso... ...pues yo lo veo mejor que a las 11... ...a las 10 yo lo veo muy bien... ...yo lo veo bien, la verdad... ...pues todas las medidas que tomen me parece bien... ...todas medidas me parece bien y bueno... ...hay que ser prudente... ...según está la cosa, yo creo que es... ...incluso conveniente, conveniente, ¿sabes?... ...porque la cosa está bastante más... ...que somos uno de los puntos principales de España... ...en cuanto a la pandemia... ...es decir, que está la cosa bastante más, bastante seria... ...yo creo que sería conveniente en este momento... ...es igual, es irrelevante... ...pero para que a las 10 y a las 10 se va a hacer un poquito complicado... ...para aquí, aparte de las costumbres y las cosas que tenemos... ...y si el comercio va a cerrar a 8... ...pues habrá que cerrar a 10... ...pues ya está, nada más... ...hombre, yo creo que sí, ¿eh?... ...es razonable que a las 10 de la noche, pues mira... ...se puede estar todo el mundo de coquillito en la calle... ...eh, y evitar, evitar lo que está pasando... ...que se esté mucho tiempo en la calle... ...no se respetan muchas cosas... ...y al final, los que pagamos... ...somos los que estamos más o menos guardando los... ...el confinamiento... ...y las personas mayores... ...yo creo que se tenía que concienciar a la gente joven... ...no quiero ocultar a toda la gente joven... ...pero se tenía que concienciar... ...y poner un poquito de su parte... ...y respetar lo que es la enfermedad... ...vámonos, no la enfermedad... ...es el virus este, que no es cachondeo.